Es un evento muy importante, van a participar más de 25 empresas, va a haber una vacante de empleo de más de 300, entonces están todas invitadas para que acudan y pues aprovechen esta oportunidad en donde van a poder ustedes accesar a un evento sin tener que movilizarse. Estamos trabajando muy coordinadamente con ellos dentro del marco que ellos tienen de la celebración del Día Internacional de la Mujer que es el 8 de marzo. Y esto nos lleva a hacer un evento que es la quinta feria de empleo dedicada de manera exclusiva para las mujeres, como ya bien la señora Marta lo comentaba, en el CEDECON de 8 de la mañana a 4 de la tarde.